Los servicios médicos privados también experimentaron un fuerte impacto a causa de la contingencia sanitaria. Para hablar de su situación actual y de los desafíos que enfrentan, les damos la bienvenida a nuestro segundo panel. Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de FunSalud. Eduardo González Pierre, coordinador de la iniciativa del Sistema de Salud de México, Instituto México de Wilson Center y socio fundador de Blutitube. Sven Boes, director de hospitales de TechSalud. Miguel Isaac Curisiman, director general de hospitales MAC. Y Modena Viridiana Mendoza, editora de reportes especiales de Forbes México. Adelante. Amigos, bienvenidos a este panel dentro del foro Forbes Salud Conecta. Este panel vamos a abordar los servicios médicos privados. ¿Cuál es el diagnóstico hoy que tenemos para los servicios privados que representaron durante esta contingencia, sobre todo un súper pilar para la salud de los mexicanos propiamente? Nos acompañan nuestros speakers, Héctor Valle, presidente ejecutivo de FunSalud. Eduardo González Pierre, coordinador de la iniciativa del Sistema de Salud de México, del Instituto México de Wilson Center y socio fundador de Blutitube. Sven Boes, director de hospitales de TechSalud. Y Miguel Isaac Curisiman, director general de hospitales MAC. Muchas gracias por estar con nosotros y me gustaría iniciar con esta primera ronda. Preguntándoles a un año de la contingencia sanitaria, ¿cuál es el estado de los servicios médicos privados? ¿Qué desafíos debieron enfrentar y cómo pudieron solucionarlos? ¿Y en qué estado se encuentran en este momento en el que hablamos ya de una recuperación? No sé si pudiéramos empezar quizá con Héctor. Claro que sí, Viridiana. Muchísimas gracias. Un gusto estar aparte con tan buen grupo. Los conozco a todos bien. He tenido la oportunidad de trabajar con ellos y sé del alto calibre de los profesionales que son todos. Entonces, un gusto el compartir con ellos hoy esta conversación. Mira, yo creo que los sistemas, el sistema de salud, como todos sabemos, ha sufrido un ejercicio de una alta demanda. Una alta demanda que evidentemente, cuando nosotros venimos haciendo los análisis a lo largo del tiempo, sabíamos que poníamos en riesgo el acceso a salud. Y el acceso a salud se pone en riesgo porque una de tres partes falla. O las tres o dos de ellas. O cualquiera de ellas falla. Lo primero es acceso al personal de salud. Personal de salud entendido como enfermeras, enfermeros, técnicos, médicos, médicos, doctoras, cualquiera de ellos. Entonces, la población accede en busca de salud. Y lo primero que tiene que encontrar es personal de salud que la puede. Si uno de ellos falla y no está, entonces entramos en un problema de falta de acceso a salud. El siguiente es la disponibilidad de infraestructura. Y el último, la disponibilidad de medicamentos y también de dispositivos. A lo largo de los últimos meses, hemos visto en diferentes ocasiones que eso ha sido un reto. Por ejemplo, en algún momento había una demanda importante de neumólogos o de enfermeras calificadas para hacer uso de los diferentes ventiladores. Y no estaban o los neumólogos o esas enfermeras. Recordemos que en algún momento hubo una alta demanda de ventiladores y no estaban disponibles. Tuvimos que trabajar y desde la Fundación Mexicana para la Salud, en trabajo importante con la iniciativa Juntos por la Salud, en donde está el TEC Salud, la Fundación BBVA, la Facultad de Medicina de UNAM y el Gobierno Federal en el liderazgo del canciller Ebrard, trabajamos para ir resolviendo temas precisamente como la falta de ventiladores. Y el otro tema, sabemos que a lo largo de los últimos meses, también por diferentes causas, unas generadas en el país y otras fuera del país, ha habido faltantes a medicamentos o dispositivos. Entonces, hemos visto realmente el sistema de salud en lo público con algunos retos y esos también se transfirieron al sistema privado. Probablemente en mayor medida. Al contrario, hay un profundo agradecimiento del sistema público y el privado hacia los hospitales privados por todo lo hecho realmente en los últimos meses. Entrar, sumar, ayudar y hacer que muchos de los pacientes que necesitaban tratamiento del sistema público fuesen atendidos en el sistema privado. Y creo que eso demuestra el lindísimo trabajo que hacemos unos y otros sumando, todos pensando en que México es uno. Al final es tu México, es mi México, es nuestro México y todos tenemos que seguir sumando por ese México. Me gustaría conocer la perspectiva también de cómo se ve, por ejemplo, desde la trinchera de los hospitales Texalud. Es Ben. Sí, cómo no. Pues muchas gracias por la invitación. Es un verdadero privilegio estar con mis colegas speakers, a los cuales también tengo la fortuna de conocer. Bueno, pues sí, definitivamente durante este último año y medio hubo una transformación importante respecto a la atención médica en los hospitales. El sistema de salud en México y, bueno, pues en todo el mundo enfrentó un reto mayúsculo y necesitábamos estar a la altura de las circunstancias. Por ello, pues tuvimos que actuar en tiempo récord para enfrentar una situación y siempre velando por la seguridad de nuestros pacientes y familiares. Y claro, también bien importante por nuestros colaboradores. En Texalud, pues desde el inicio de la pandemia, trabajamos en integrar una estrategia de contingencia. Una de las primeras grandes decisiones que tomamos fue la completa reconversión de nuestro hospital San José para atender exclusivamente casos COVID. Y con esta reconversión, pues todas las acciones que conllevan, determinar cuántas camas, el tamaño de las terapias intensivas, la adquisición de ventiladores, equipos de alto flujo, pusimos casetas de muestras fuera de nuestras áreas de urgencias, adaptar transfers, definir qué equipos de protección personal utilizar, qué protocolos de atención seguir, etcétera, ¿no? Al mismo tiempo y en paralelo, decidimos que el hospital San Brano sería un hospital mixto, donde básicamente atenderíamos otro tipo de enfermedades, ¿no? Y uno de los, creo yo, grandes aciertos que tuvimos fue el designar un equipo cerrado de atención médica para concentrar el expertise de nuestros neumólogos, infectólogos, etcétera, en un solo lugar y seguir las mejores prácticas de lo que estábamos viendo estaban ocurriendo en otras partes del mundo. Y tan es así que 90% de nuestros pacientes salieron adelante, que es un porcentaje bastante bueno comparado con lo que vivimos en otros lados. Otra de las estrategias que seguimos, pensando en la experiencia del paciente y sus familiares, fue crear un programa que se llama Cerca de Ti. En ese programa, lo que hacíamos era que como nuestros pacientes no podían recibir visitantes, una vez al día se enlazaban, sobre todo los pacientes en terapia intensiva, que no podían por sí solos hacerlo, se enlazaban con sus familiares vía WhatsApp y se les platicaba pues cómo iban evolucionando, ¿no? Y bueno, pues finalmente también destacar que todo esto no hubiera sido posible sin todo el apoyo que tuvimos de nuestros médicos y nuestras enfermeras, por lo que también decidimos apoyarles en forma muy importante con ciertos incentivos de diversas índoles, por ejemplo, acompañándoles y facilitándoles los traslados a casa, hospedaje para aquellos que no querían regresar a sus casas por temor a contagiar a familiares, box launch, darles póliza de gastos médicos mayores a quien no contara con ello, ciertos bonos, etcétera. Entonces, pues sí fue un cambio radical el que tuvimos que vivir gracias a esta situación sanitaria que vivimos. Claro, sin duda puso a prueba los protocolos, la capacidad, justamente la disponibilidad del personal. Eduardo, desde la perspectiva que tú tienes, cuéntanos un poco acerca de cómo se vio esta cuestión y cómo se percibe justo el estado de los servicios privados que justo se puso a prueba. Gracias, Viridiana. Me sumo al agradecimiento y a la felicitación por haber armado este foro. Yo creo que algo que nos falta es procesar mucho de lo que ha pasado y entender de todas las lecciones que nos ha llevado esta contingencia, esta emergencia. Yo diría que fue un año muy complicado, de temas muy importantes. Ya los dijo Héctor, ya los dijo Sven. Yo diría que hay seis cosas que sucedieron en el sector de prestación privada en México, principalmente hospitalaria, que cambiaron muchísimo la forma en que se trabaja. La primera es que hubo una demanda altísima, por supuesto, de atención para pacientes con COVID. Eso se vio reflejado en dos cosas. Demanda específica en los servicios de terapia intensiva y sobre todo en pruebas de diagnóstico, tanto de laboratorio como pruebas de imagen. Entonces, de repente, los hospitales empezaron a tener este surgimiento de atención muy específica a un perfil de necesidades, que era lo que estaba pasando con COVID. Al mismo tiempo, se alejó la demanda de la atención programada. Es decir, los pacientes que por lo regular necesitaban una atención muy importante, pero no urgente, pensemos en intervenciones de ortopedia, cardiovasculares, etc., se alejaron de los hospitales. En todos los hospitales se vieron con esta recomposición de la demanda de una forma muy importante, alguna sumaba, alguna restaba. Y ahorita lo voy a platicar muy importante. No todos los hospitales tuvieron el mismo efecto. Hubo hospitales muy afectados porque, como nos dices, ven, se reconvirtieron, pero hubo hospitales que no se pudieron reconvertir, no pudieron aceptar pacientes COVID y sí vieron la baja de demanda de las intervenciones tradicionales que mantenían. Por otro lado, al mismo tiempo, el gobierno, y esto fue a través de una iniciativa que promovió Héctor y Fun Salud, empezó a apoyarse en los hospitales privados para atender pacientes no COVID. Entonces, en esta recomposición de pacientes privados COVID, más los pacientes que el sector público pudiera ver enviado a hospitales privados, no todos participaron de la misma manera, se dio un reacomodo también de poblaciones, de pacientes públicos y privados. Entonces, la demanda se reacomodó totalmente. Ahora, ¿qué pasó con la oferta? Yo creo que pasaron dos cosas muy importantes. Número uno, subieron los costos porque los protocolos eran distintos. Los hospitales tuvieron que empezar a generar prácticas a las que algunos estaban acostumbrados, algunos no, pero de repente la seguridad del paciente y, por supuesto, el control de infecciones se volvió de altísima prioridad. Entonces, los hospitales tuvieron que empezar a incorporar estos protocolos. Algunos lo hicieron más exitosamente que otros, pero eso, además de la complejidad, generó costos mayores para los hospitales. Y el último, y lo mencionas, Benny, creo que es importantísimo, una recomposición del esfuerzo y la asistencia del personal médico y también paramédico. Tuviste una serie de personas que trabajaban en el sector público, trabajaban en el sector privado, pero de repente estaban requeridos en el sector público, al mismo tiempo en el sector privado. Mucha demanda sobre un talento muy específico, que es la atención del paciente crítico en terapia intensiva. Y entonces tuviste al mismo tiempo pacientes que necesitaban neumólogos, enfermeras especializadas, no había suficientes. Se tenía que dividir entre atender el sector público, atender el sector privado, sobre todo los hospitales de los que tenemos en mente, donde los especialistas están en ambos lados. Y también tuviste pacientes, perdón, médicos y enfermeras que desafortunadamente estaban en situación de vulnerabilidad por sus comorbilidades o sus condiciones de edad o que tuvieron un mal desenlace con COVID. Entonces, sí fue una gran sacudida para el sector privado, pero lo podemos platicar un poquito más adelante. No a todos les pegó igual. Hubo hospitales que tuvieron un abordaje y una respuesta muy exitosa les fue bien. Hubo hospitales que les fue mal. Y creo que en el balance fue un efecto combinado, pero en general yo creo que fue un balance negativo en general para el sector privado en la atención, porque no se logró compensar la actividad no COVID con la actividad COVID. Claro. Hubo una dinámica, un cambio de dinámica completamente en la forma en la que los servicios se demandaban. La urgencia muchas veces puso a prueba la capacidad de atención de los hospitales. Me gustaría que Miguel nos comentara un poco cómo lo vivió o cómo se vivió desde los hospitales MAC y cuál es el estado que hoy guardan los servicios en esta trinchera. Muchas gracias, Viridiana. Igual, de igual manera, me da mucho gusto ver a mis amigos expertos en temas de salud aquí en este panel, donde me hiciste el favor de invitar. Bueno, pues esto definitivamente fue un reto y todos los hospitales privados lo abordaron de manera diferente. Unos, como muy bien lo dice, les fue bien, a otros les fue mal. Lo que sí es que tuvimos que tomar decisiones muy rápidas y tuvimos que tomar decisiones sin mucha meditación. Nosotros nos reinventamos. Tuvimos que traer 17 protocolos internacionales para cuidar a nuestro personal y para cuidar que no se nos contagiaran nuestros pacientes. Igual que el TEC-100, compramos una póliza de seguros de gastos médicos para nuestros 2.380 colaboradores. Y a diferencia, nosotros estamos repartidos a lo largo y ancho del país. Nosotros estamos en ocho estados de la República y el COVID se fue mudando de estado. Cuando había mucho en Puebla, había poco en Celaya. Y cuando Celaya estaba lleno, ya se nos había acabado el COVID que tuvimos en Mexicali. Teníamos que ir replanteando. Y teníamos que ir moviendo los ventiladores y el equipo de la ciudad donde nos bajaba el COVID a donde nos iba aumentando. Tuvimos que tomar decisiones financieras importantes. Nosotros sobre equipamos nuestros hospitales cuando vimos que esto se venía tan duro. Compramos 100 camas, 100 ventiladores, 100 monitores. Y compramos equipos de rayos X portátiles. Que si bien fue un desembolso muy importante en ese momento y un desembolso no contemplado, sabíamos que nos serviría para nuestras próximas aperturas. Nosotros somos una cadena de mucho crecimiento. Estamos por abrir la próxima semana un segundo hospital en la ciudad de Aguascalientes. Este está en la parte norte. Y bueno, parte de este equipo que se tuvo que comprar ya lo estamos moviendo para allá. El reto es lo que aprendimos de esta situación. ¿Cómo lo vamos a llevar a la práctica para beneficiar a nuestro país? Lo decía muy bien. Hicimos, firmamos un convenio de apoyo con el gobierno. Y creo que esto es el inicio para que de aquí en adelante sigamos colaborando los hospitales privados y el sector público. No podemos dejar al sector público solo. Tenemos que contribuir con él para llevar la salud a más mexicanos. Claro. Yo creo que ha sido una labor titánica la que ha ocurrido en el sector privado de atención. Pues simplemente las cifras nos lo dicen, ¿no? Al menos por la parte de los pacientes asegurados que tenían una cobertura de gastos médicos mayores. Estamos hablando de un flujo de más de 32 mil personas. Muchas de ellas que acudieron a buscar atención ya en condiciones en algunos casos críticas. Empezamos a ver justamente los cambios en protocolos, las adecuaciones, esta necesidad del equipamiento para el que no muchas cadenas de hospitales y no muchos grupos hospitalarios estaban listos. En esta segunda ronda me gustaría preguntarle a Eduardo González, ¿cómo ve, por ejemplo, el estado actual de la infraestructura hospitalaria privada en México? Claramente esta emergencia sanitaria pues reconfiguró las necesidades, planteó pues muchas carencias en algunas de las cuestiones para la atención, pero hoy ¿cuál es el balance en términos de infraestructura y cómo se percibe esta reconfiguración hacia adelante? ¿Va a funcionar para los hospitales las inversiones que realizaron durante el estado de emergencia? Muy buena pregunta, Viridiana. Mira, creo que esta situación dejó y seguirá dejando lecciones muy importantes. Lo primero es, por supuesto, cuando los sistemas de salud entran en tensiones, cuando se revelan cosas que naturalmente no salen. Tenemos un sistema de salud fragmentado, una mezcla público-privada de hospitales. Hay que recordar que el país tiene aproximadamente 4.300 hospitales. Dos terceras partes de los hospitales son privados, pero dos terceras partes de las camas totales, 144.000 camas hay en el país, un poquito más de 1.1 camas por cada 1.000 habitantes, son públicas. Entonces, el país tiene muy pocas camas comparado con otros países de ingreso medio y además las tiene fragmentadas entre públicas y privadas, las privadas en hospitales regularmente chicos y los públicos en hospitales grandes. Entonces, esta coexistencia no es fácil de manejar. Vimos, por ejemplo, que cuando cambia la demanda, como lo había descrito, y pasa de padecimientos y necesidades que por lo regular se pagan de bolsillo, como podrían ser los partos o alguna atención a diabéticos, ortopedia, operaciones menores de vesícula o de cardiovasculares, y de repente tienes eventos catastróficos, como es una terapia intensiva por atención a COVID, entonces los pagadores son distintos. Yo hablaba de que hubo ganadores y perdedores. Los únicos hospitales que pudieron, no los únicos, pero los hospitales que pudieron afrontar por lo menos financieramente bien esto fueron los que se reconvirtieron y aceptaron pacientes que tenían coberturas de seguros médicos privados que pudieron pagar una terapia intensiva durante el transcurso de la enfermedad que pasaba de siete días hasta más de un mes. Entonces los hospitales que se vaciaron de atención programada y no pudieron aceptar pacientes COVID porque al aceptar pacientes COVID o no tener la capacidad o si aceptabas pacientes COVID sacabas o ahuyentabas la demanda de los pacientes regulares tuvieron una situación muy difícil. Entonces una lección muy importante es la capacidad de respuesta del sector privado es muy heterogénea. No todos los hospitales privados tienen la misma capacidad de reconversión. Por supuesto tenemos aquí en la conferencia a dos de los mejores grupos hospitalarios del país pero desafortunadamente no son representativos del resto de los hospitales privados. Los hospitales privados en general no están tan bien organizados ni tienen la capacidad de respuesta que tiene el grupo MACO, tiene el grupo Texalor. Segundo, la cobertura de los pagadores desafortunadamente también son pocos los pacientes que tienen la capacidad de tener una cobertura privada y cuando llegan eventos como estos no todos los pacientes pueden atenderse. Entonces hubo muchos pacientes que o se tuvieron que ir al sector público o fueron rechazados en el sector privado porque no tenían la capacidad de pago para una contingencia en terapia intensiva. Entonces se están revelando cosas muy interesantes que lo que es muy importante es que todo esto lo canalicemos en esfuerzos para mejorar el sistema de salud para las siguientes contingencias o para la atención regular y creo que lo que dice Miguel es muy muy importante. No podemos estar viendo al sector público o al sector privado como dos entes no relacionados, coexisten. De hecho lo que sucede en el sector público afecta al sector privado y al revés. Y en casos como estos no hay otra forma que abordarlo más que a través de la colaboración público-privada. Fue un gran esfuerzo, hubo muy buenas lecciones, hubo otras lecciones que no fueron tan afortunadas y tenemos que encontrar todos esos hallazgos y entender cómo mejorar de esta situación, de esta experiencia para mejorar el sistema de salud y en particular el sector hospitalario. Sin duda hay lecciones que fueron tremendamente dolorosas en términos de pérdidas humanas, en términos de la toma de decisiones tan repentina que tuvo que ocurrir dentro de los grupos hospitalarios de todos los tamaños. Como bien mencionas, Eduardo, hay una heterogeneidad dentro del sistema privado de salud y una de las cuestiones en las que también se aprendió mucho durante la pandemia, me imagino dentro de la prestación de los servicios, es los protocolos para garantizar una atención adecuada y sobre todo lidiar con un paciente y con un familiar de un paciente que se encuentra en una situación de emergencia por una situación desconocida, o sea, un virus del que pocos sabíamos, una cuestión donde los protocolos no eran conocidos, no eran uniformes en cada uno de los hospitales, entonces, ¿qué lecciones deja esta contingencia para garantizar una mejor atención hospitalaria para los pacientes después de esta situación de emergencia? ¿Cuáles son las lecciones que ustedes consideran? Me gustaría que Héctor Valle nos platicara un poco acerca de lo que se ve desde FundSalud hacia adelante en cuanto a la atención que tendríamos que tener para con los pacientes, inclusive también en el sector público. Gracias, Viridiana. Mira, nosotros vemos que hay un trabajo que siempre lo mencionamos y siempre queda pendiente y es hablar de prevención. Prevención es un tema sustancial cuando hablamos de salud. Y lo decimos cuando vemos que los niños desde chiquitos no hacen deporte, tienen una nutrición óptima y después se van complicando los modelos de salud. Y es un niño que cuando va evolucionando va a terminar con un problema de obesidad y probablemente diabetes, problemas cardiovasculares y todos sabemos que el resultado no necesariamente es positivo. Entonces, una primera reflexión es que creo que es importante hablar de prevención. Cuando vemos los datos de pacientes que sufrieron en el último año de COVID y vemos que algunos de ellos traían otras comorbilidades, los resultados son evidentemente más complicados. Entonces, la primera llamada de atención yo creo que es a todos como sociedad da un trabajo de prevención. El segundo que nos parece a nosotros muy importante es la atención temprana. Entonces, si no hacemos la prevención, bueno, hay que hacer atención temprana y atención temprana en este caso fue patente de la relevancia de la atención temprana. La atención temprana que podía ser dada incluso a nivel domiciliar y hay ejemplos de modelos de atención temprana que se produjeron durante la pandemia en el cual se trataron en casa a los pacientes y al tratar en casa a los pacientes logramos dos efectos muy importantes. Primero, mejores resultados en materia de salud y segundo, una descarga de la demanda hospitalaria que era muy importante en este, que ha sido muy importante durante estos meses para permitir realmente que el uso de esa infraestructura de terapia intensiva y el requerimiento de ventiladores que como ya habíamos dicho ha sido limitada permitiera un mejor manejo de la crisis en general. Y el tercer tema es la importancia de la complementariedad privada. Todos vemos y nos gustaría un modelo cada vez más que no lo hacemos de público o privado pero debemos reconocer que estamos avanzando hacia una complementariedad privada. Esa complementariedad privada va a ser fundamental en que en los pacientes que ya lo decía el doctor González Pierre sufrieron un diferimiento un paciente que estaba programado para ir en un proceso quirúrgico en algún momento del año pasado y que a la fecha todavía no ha podido ser atendido. ¿Qué creemos? Que ese tipo de pacientes hoy pueden ser pacientes donde otra vez el sistema privado puede ofrecer una complementariedad al público y realmente lograr un modelo mucho mejor donde vamos balanceando esos ejercicios de demanda de servicios de salud y utilizar de mejor manera la oferta existente. Muy bien, me gustaría también conocer la perspectiva de Sven en términos de qué de lo que cambió o de los protocolos que se instauraron para este momento de contingencia va a quedar como herencia para el tratamiento y para la atención de los pacientes hacia el futuro. Sí, cómo no, Viridiana. Bueno, pues para empezar nosotros afirmamos que la toma de decisiones centradas en el paciente es indispensable para garantizar la seguridad y la calidad de la atención médica. Y como ya se ha señalado ahorita, pues sí vimos resultados muy distintos, sobre todo, por ejemplo, en mortalidad hospitalaria entre el sector público y el privado. en nuestro caso, como señalé hace ratito, pues tuvimos una sobrevida del 90%, mientras que en algunos hospitales públicos la sobrevida no pasaba del 60%. Entonces, sí son diferencias drásticas, ¿no? Por otro lado, se ha hablado ahorita mucho de la colaboración entre los distintos jugadores del sector público y privado, pero sí nos dimos cuenta que estas no eran suficientes. Por eso, creo que se tienen que buscar a futuro más y mejores alianzas con actores del sector público y privado, por ejemplo, para tema de referencia de pacientes, para intercambios y préstamos de equipo, para compartir mejores prácticas, participar en protocolos de investigación, etcétera, ¿no? Como se señaló, un ejemplo de esta colaboración fue el programa de Juntos por la Salud, que fue un esfuerzo nacional, académico, de universidades públicas y privadas, fundaciones como el TEC, UNAM, etcétera, la industria, y creó un gran esfuerzo de atracción de equipos de protección personal, de promoción, de estudios de investigación fase 3, y trajo la ayuda de mucha población, de gran parte de la población que quería aportar en el manejo de la pandemia. Ese es un muy buen ejemplo de esfuerzo de éxito, de colaboración entre la iniciativa pública y privada. Otra de las lecciones que nos quedó es la importancia del uso y apoyo de tecnologías y plataformas digitales. A partir de este momento, pues, muchos hospitales están haciendo uso de la telemedicina o la teleconsulta. Y por ello, pues, creo que a partir de este momento va a ser una prioridad el tema de telemedicina en todos los temas de salud. Al final del día, pues, esto nos ayudará a la colaboración remota entre especialistas médicos y el seguimiento a distancia con los pacientes, lo que, pues, evidentemente nos ha permitido optimizar el talento humano y los tiempos de diagnóstico. Estos son de los cambios que llegaron para quedarse. Y como señalaba hace ratito también, pues, muy importante el seguir participando en protocolos de investigación con las grandes farmacéuticas. Esto no solo nos dará visibilidad en el mapa, sino que también nos permitirá conocer y atender enfermedades similares a las que acabamos de experimentar. Claro, sin duda esta parte de la colaboración para investigación va a ser una herencia muy valiosa hacia adelante porque, pues, no sabemos en qué momento podemos enfrentarnos a una nueva amenaza de orden sanitario, ¿no? Miguel, me gustaría que nos complementaras justamente cómo esta parte de las lecciones en términos de la atención desde hospitales MAC, ¿cuál sería como la lección que queda hacia largo plazo o las lecciones que quedan en términos de los cambios al brindar atención? Mira, curiosamente lo vemos de manera muy similar a Sven que tiene toda la experiencia de veras un gran conocedor de estos temas. Mira, primero, para que los pacientes reciban una verdadera buena atención necesitamos los hospitales pequeños, medianos o grandes trabajar con cuatro pilares. La honestidad, el hacer más que los demás con menos para no encarecer el servicio médico. Tenemos que capacitar constantemente al personal y tenemos que servir más que los demás. Tenemos que fomentar la inversión en nuevas tecnologías. El sector debe contar con instalaciones modernas. Esta pandemia, todos los hospitales pequeños, medianos o grandes de alguna manera invirtieron en mejorar sus instalaciones. Tenemos que impulsar programas de investigación y de enseñanza para que un hospital verdaderamente sea un buen hospital. No solo tiene que curar a los enfermos. Tienen que dar una buena asistencia, obvio, es lo sustantivo, pero tenemos que ser investigadores y tenemos que ser formadores de médicos éticos y competitivos. El tema de la medicina es bien importante. Hoy vas a poder consultar al mejor médico en la India a través de una cita por internet. Entonces, tenemos que capacitar a todos los médicos a que se adapten a las nuevas tecnologías. Tenemos que ser disruptivos con lo que ya hoy está en el mercado. Y bueno, una de las lecciones más importantes creo que fue el que debemos actuar con rapidez. Hoy, como te lo decía, los hospitales están mejor equipados y están mucho mejor informados para tomar decisiones oportunas. Comentaba el presidente de la OMS que no es la última pandemia, que seguramente por evolución genética de los virus nos va a llegar una todavía peor. tenemos que estar preparados para esto. Y bueno, otra gran lección creo que es aprovechar la infraestructura y experiencia del sector privado para poder continuar apoyado al sector público. Todos los hospitales tenemos tiempos muertos o tenemos habitaciones vacías todos los días o tenemos horas de quirófano desocupadas todos los días que podríamos facilitar de alguna manera a los hospitales públicos para quitar este rezago en cirugías que se acumuló durante el año pasado. El año pasado teníamos que atender la emergencia y muchas cirugías de rodilla o vesículas o cirugías de columna están por ahí atoradas que hay que resolverlas de alguna manera y creo que los hospitales privados debemos contribuir para esto. Esa parte es sin duda muy valiosa porque también la contingencia evidenció que sí se puede, que se pueden generar puentes de colaboración entre el sector público y privado y que pueden ser alianzas bastante exitosas en favor sobre todo de los pacientes. Hace un momento y en esta tercera ronda me gustaría tocar un tema un tanto controversial cuando hablamos de la opinión pública que es cómo se pueden generar indicadores transparentes con respecto a la calidad de los servicios prestados en el ámbito privado en medicina y los precios porque hay inclusive discusiones en las que se han planteado la cuestión de que tiene que haber tabuladores como visibles de que hay una inflación médica que ha estado avanzando bastante durante esta contingencia y que representa un reto no solamente para los pagadores sino para muchísimas estructuras como pueden ser inclusive la formulación y los costos de los seguros de gastos médicos que vimos en esta contingencia que sin duda fueron una herramienta fundamental para quienes lo necesitaron justamente hace un momento hablaban de la cuestión de la mortandad en hospitales públicos comparada con hospitales privados y vemos que lamentablemente pues la gente que tuvo únicamente la opción de los hospitales públicos se vio mucho más vulnerable a este fenómeno de contingencia tan fuerte entonces me gustaría preguntarle a Eduardo que se recomienda cuáles son las buenas prácticas para generar indicadores con respecto a la calidad y a los precios de la atención médica privada gracias Viridiana y si es un tema complicado mira el tema de medir la excelencia o la calidad o el desempeño de los hospitales tiene un doble reto un reto general y un reto particular el reto general es que es técnicamente muy difícil entender cómo se mide el producto hospitalario aquí en España en Estados Unidos en todos lados un hospital es una instancia donde por un lado vemos que hay médicos enfermeras dispositivos medicinas infraestructura laboratorios tiempos quirúrgicos y del otro lado sabemos que hay un proceso que es una atención médica de calidad que esperemos genere un buen desenlace para el paciente y recuperar su salud todo lo que pasa en medio es muy difícil de entender si hay metodologías pero son metodologías complejas el reto particular en México y por supuesto no estoy hablando aquí particularmente ni de los hospitales MAC ni de los hospitales del Tec Salud es que hay mucha opacidad no hay información en México de lo que pasa en los hospitales Blue Titude que es la empresa de consultoría que yo manejo y Fun Salud nos unimos para hacer un ranking hospitalario para empezar a entender qué pasa en los hospitales y dónde están los buenos y malos desempeños encontramos cosas muy interesantes la brecha esterogeneidad de calidad de lo que pasa en los hospitales es muy amplia es bien importante que haya incentivos claros basados en información confiable que diga estos son los hospitales que hacen bien las cosas y estos son los hospitales que no hacen bien las cosas todavía estamos muy lejos de lograr eso se ha hecho a través de indicadores indirectos podemos saber con mucho trabajo pues cuántas infecciones tiene un hospital cuál es su tasa de mortalidad qué certificaciones y acreditaciones tienen la calidad de su cuerpo directivo y de su cuerpo médico pero nos falta entender bien cómo cuál es el desenlace de un paciente controlado las comorbilidades le va mejor una atención de vesículo en un hospital o el otro cuántos infectan por qué se infectan qué pasa al final cuál es la tasa de sobrevida de un paciente eso estamos todavía muy lejos y es lo que necesita el paciente lo que necesita el paciente futuro paciente para atender dónde debería de dedicarle sus recursos y bueno su vida en dónde la pone este esta en manos su vida para una atención tan importante a mí me gustaría saber si yo fuera a atenderme o alguien de mi familia pues bueno cómo les va a los pacientes con ese mismo tipo de procedimiento se infectan o no se infectan qué tipo de médicos tienen cuántas certificaciones tienen cómo se capacitan qué tipo de enfermería tienen y eso es algo que los hospitales no están acostumbrados a ofrecer a la población y es algo que queremos que se haga porque eso va a hacer que los incentivos sean los correctos y que se decanten poco a poco los hospitales que están haciendo bien las cosas de los que no están haciendo bien las cosas creo que hemos avanzado con esta alianza que tenemos con FunSalud pero creo que nos falta muchísimo vamos a promover el ranking 2021 en este en noviembre va a salir creo que va a ser una innovación y poco a poco y esperemos que también con la colaboración de los hospitales MAC y de los hospitales TechSalud podamos ir poco a poco aprendiendo más de las mejores experiencias hospitalarias privadas en México y sobre todo retroalimentando tanto hospitales como pacientes por supuesto también apagadores como aseguradoras de donde es mejor acercarse invertir y apoyar a través de alianzas este con los hospitales ahí me gustaría ver si Héctor nos puede complementar justo esta pregunta o bueno esta respuesta más bien en términos de si México tiene buenas prácticas que aprender de quizá algunos otros países u otros sistemas en los que la cuestión justo de los indicadores de calidad y de la transparencia en costos funcione quizá mejor ¿tenemos algún referente para copiarlo por así decirlo? Mira la verdad es que el trabajo hecho en este en este primer ranking un trabajo en donde la parte crucial es la metodología o sea la diferencia entre esto es cómo hace realmente que ese ranking funcione si no cualquiera podría salir y hacer un ranking o podría cualquiera salir y decir que un hospital es mejor que otro creo que hay una parte fundamental en el diseño de la metodología y en el grupo realmente de advisors que hay detrás de esa metodología que permiten ir conduciendo que sea realmente correcto el grupo del que reunimos con blútico y con salud para hacer eso es un grupo de gente que tiene toda la experiencia y que sabe cómo funciona y que han manejado hospitales y que entienden cómo funcionan y que está al frente de enfermeras y de médicos y todo y entiende la vida entonces creo que vamos a ir evolucionando en esa ruta y voy a hacer un ejemplo muy sencillo y creo que y ese es un aviso para todos que vayamos entendiendo que Eduardo lo hizo muy bien va a ir madurando y va a ir evolucionando si no llegamos a conclusiones muy fácil y no voy a responder sino voy a hacer una pregunta y que se quede para la tarea del pensamiento de cada uno oye son comparables los resultados de unos hospitales con otros cuando llega un paciente realmente un hospital que está en una etapa terminal contra uno que cacha a un paciente en una etapa no terminal son comparables los resultados de una población que llega a un hospital donde la población típicamente es una población sana de otra población que viene de condiciones rurales con grandes problemas de salud previa probablemente no son comparables los resultados entonces creo que vamos a ir aprendiendo en esa materia a veces somos injustos en estas clasificaciones y decimos este es mejor que este que el otro que el otro y como siempre lo dijimos el fundamento del ranking es hacer que todos sigamos mejorando es llevar a que la calidad como tú bien lo decías como seguimos mejorando porque lo único que nos importa es que el paciente esté bien atendido así es que la fundación mexicana para la salud en conjunto con Bluetooth y con el trabajo de Eduardo González Pierre y su grupo trabajamos precisamente en la creación de ese ranking y en la creación del consejo promotor de calidad en la atención y salud que es donde descansa ese ranking y que hace que realmente tenga la metodología el grupo correcto trabajando en esa visión yo creo que hay mucho por aprender creo que vamos a seguir evolucionando y la parte buena es que solo es positivo para la población y para todos nosotros el seguirnos exigiendo más para ser cada día mejores claro si muchas de las lecciones que se aprendieron durante el periodo de contingencia y durante la emergencia han sido en beneficio pues justo de los pacientes hemos hablado mucho de esta parte tan dolorosa para el mundo en general que ha representado la enfermedad a la que nos hemos enfrentado durante durante este más de año y medio pero lo que me gustaría platicar ahora y me encantaría conocer pues la perspectiva de Miguel desde hospitales MAC es acerca de cuáles son las tendencias que se vislumbran hacia adelante porque eso me parece que es una parte también muy emocionante en términos de las cosas que cambiaron y las cosas que se vienen no solamente en términos de cómo atender una emergencia como la que vivimos sino también de cómo atender mejor a la gente y qué servicios qué tipo de atención se viene como tendencia hacia adelante cuéntanos un poquito Miguel Sí, muchísimas gracias Viridiana Bueno, la pandemia definitivamente aceleró el uso de la tecnología si bien existían grandes avances se aceleró se acercó 10 años por ejemplo lo que mencionaban de la telemedicina la medicina genética la manera de cómo se lee hoy el ADN de un virus en cuestión de semanas se está creando una cantidad enorme de startups con nuevos servicios inclusive la compra de medicamentos ya lo hacemos porque en línea la salud se tiene que abaratar en nuestro país antes tú llegabas con algún dolor de estómago al doctor te oía el corazón te tocaba y si acaso te mandaba hacer alguna radiografía y con eso te daba un diagnóstico hoy quizá por seguridad del paciente llegas con el mismo dolor te mandan a hacer 20 laboratorios ultrasonido tomografía o resonancia y la mayoría de las veces no tienes más que una indigestión entonces creo yo que es importante que los médicos hagan los estudios que necesitan hacer con un poco más de clínica para no elevar este gasto en la salud en los últimos 10 años el gasto de salud ha aumentado en 100 mil millones de pesos en el país y es derivado porque hoy se piden mucho más estudios de los que se pedían antes necesitamos abrir una nueva categoría lo que nosotros estamos haciendo en hospitales es trabajar con calidad con honestidad y con precios justos tenemos que ver y entender muy bien el concepto de lo que es un precio justo en el hospital los mexicanos estamos más conscientes cada vez de que tenemos que cuidar el dinero y así como ha pasado en otras industrias los hospitales pues tenemos que adoptar un modelo disruptivo de crecimiento y de innovación para dar un enfoque justo y sustentable de calidad al paciente y aquí es donde yo ofrezco los hospitales MAC a Héctor y Eduardo para que cualquier indicador que quieran pilotear lo hagamos en nuestras unidades y tenemos casos de alta especialidad y tenemos casos muy sencillos en nuestros hospitales por lo que quizá estos indicadores los puedan ir ponderando de manera muy eficiente de verdad a corazón abierto a libro abierto lo digo utilícenos para poder mejorar este ranking y todas las estadísticas que quieran conocer sobre la atención de salud en México super como ven la colaboración sigue brotando dentro de dentro de toda esta discusión sobre atención privada me gustaría conocer desde la desde la pinchera de Svem de Texalud cuáles son las tendencias que se vislumbran hacia adelante y como no Viridiana bueno pues sin duda seguiremos trabajando en pro de la salud de todas y de todos como señalaba seguir trabajando codo a codo con el sector público y privado pero también con instituciones y hospitales internacionales para abrir un poquito más el espectro creemos que el dejar espacios dedicados a ciertas patologías por ejemplo en este caso respiratorias es algo que vamos a tener que desarrollar a futuro me refiero a especializarnos en temas muy enfocados y dar respuestas contundentes para evitar situaciones tan complejas como las que hemos estado viviendo estos últimos meses ya señalaba ya hace rato el tema de la telemedicina pues algo que ya existía pero que no usábamos tanto como lo estamos haciendo ahora creo que es importante poner mayor atención en este tipo de servicios que ayudarán a la colaboración remota entre nuestros especialistas y el seguimiento a distancia que se le da a todos los pacientes señalaban ahorita mis compañeros panelistas de transparentar la salud en el país con indicadores de calidad estoy o estamos completamente de acuerdo en TechSalud tan es así que en la página de internet nosotros ya publicamos algunos de los indicadores ojalá alguien más lo haga y así podemos empezar un benchmark y seguir mejores prácticas estamos organizados por líneas de servicio nosotros entonces medimos todo este tipo de indicadores por cada una de las líneas de servicio y todo enfocado a mejorar nuestra calidad el tema que señalaba Miguel Curi completamente de acuerdo en que tenemos que facilitar la accesibilidad de todos a temas de medicina privada hay que trabajar de la mano con las aseguradoras y con los terceros pagadores para que se pague en base a resultados clínicos y no como se hace hoy en base a las prestaciones que se le facturan a los pacientes independientemente de si el resultado fue bueno o fue malo ¿no? y yo agregaría por último el tema de comunicación algo que hemos aprendido en estos días es que permanecer en constante comunicación con nuestros diferentes públicos es algo muy importante para conocer pues claro las necesidades que son las que tenemos que atender ¿no? Por supuesto pues hemos abordado temas muy interesantes hacia adelante creo que en cuanto a la medicina privada quedan bastantes trabajos por hacer y bastantes lecciones todavía por seguir asimilando esta cuestión de la colaboración pública-privada la colaboración también entre privados para generar esta cuestión de indicadores medir accesibilidad y sobre todo aprovechar la tecnología y los avances que hemos tenido en términos de investigación en términos de nuevos protocolos para que pues la atención hacia los pacientes sea mucho mejor hacia adelante México es uno de los países que tiene un gasto de bolsillo en salud más elevado en el mundo y es muy importante que la gente reciba pues un buen trato si es que ya nos vamos a estar acostumbrando cada vez más a recurrir al sistema privado yo les agradezco muchísimo a los cuatro la participación en este panel los invito a que sigamos en la transmisión de este foro y pues nada muchas gracias espero que podamos platicar nuevamente sobre toda esta cuestión de indicadores costos y atención en el futuro muchísimas gracias Viridiana un gusto para nosotros desde la Fundación Mexicana para la Salud en participar contigo con mis compañeros en el panel y realmente sigamos sumando por México apoyando la complementaridad público-privada que nos parece que es fundamental incorporando las nuevas tecnologías y un agradecimiento final a todas las empresas que nos ayudaron en Juntos por la Salud que fueron más de 580 empresas que coadyuvaron a ser real ese movimiento y a las que siempre les vamos a estar agradecidos y gracias una vez más Gracias Viridiana y gracias al equipo de panelistas disfruté mucho el evento Igualmente Viridiana muchos saludos y síganse cuidando Me uno a las gracias y felicitaciones a mis compañeros panelistas espero verlos pronto otra vez Pues muchas gracias mucha prevención mucho cuidado y seguimos conectados en este foro Forbes Salud Conecta Salud Conecta